Bienvenidos entrenadores a su canal, yo soy Rob Franco y el día de hoy les traemos una guía para incursiones de Hitran. Recuerda también que este video forma parte de una serie de guías pequeñas para no quitarte mucho tiempo y maximizar tus posibilidades de atrapar Pokémon legendarios en Pokémon GO. Pero ahora, a la guía. Y bueno entrenadores, comenzamos con la guía. Vamos a hablar esta vez de Hitran, lo vamos a tener disponible del 7 de enero a la 1 de la tarde hasta el 4 de febrero a la 1 de la tarde. Esto significa que sale Virision y entra Hitran. Se lo van a poder encontrar con un CP de 49192 de las incursiones. Bueno entonces pasemos al nivel de dificultad que va a tener hacer las incursiones de este Pokémon. Se puede hacer dúo con dos entrenadores nivel 40 preparado con los counters que tenemos en la imagen. Si no eres nivel 40, no tienes los counters y en general no sabes muy bien esquivar y maximizar tu daño en las incursiones, por favor no trates de hacerle dúo. Ahora, si en tu grupo hay 3 entrenadores ya es un poco más sencillo. Solo asegúrense de tener boost de clima para su daño y que tengan un nivel de amistad alto para que tengan varias Pokébolas y daño extra. Les recomiendo nivel 36, 38 para arriba. Y ya literalmente cualquier grupo de 4 entrenadores o más va a poder tumbar este Pokémon. Es bastante sencillo. Ahora Hitran es tipo fuego y tipo metal. Es muy importante y así es como sabemos de la doble debilidad que tiene al tipo tierra. Y lo vamos a tener disponible en su versión Shiny. La forma de diferenciar la versión Shiny es que es un poquito más naranja, clarito y tiene los ojos morados. Así que fíjense bien cuando les salga que tenga el símbolo de las estrellitas y esos ojitos morados para confirmar y que no se les vaya a ir. Recuerden también que si les sale Shiny pueden usar una piña plateada para asegurar la captura. Para que no estén ahí estresados. Es un tip que mucha gente no sabe. Y sí, asegura la captura. Es un 100%. Así que ya sabes, si te sale el Shiny, piña plateada, 100% de captura. Ahora, el 100% que vamos a poder encontrar es de 2145 sin el boost de clima. Y si hay clima soleado o clima de nieve, que no lo descarten. Por ejemplo, nosotros aquí en Juárez tenemos el clima todo loco que pueda ocurrir. Si tiene estos climas vas a poder encontrarlo de 2681 en su versión 100%. Y así ya vas a tener una referencia para saber qué tan bueno es el Hitran que estás tratando de capturar. Ahora pasemos a sus ataques. Como ataques rápidos va a tener Giro Fuego, Picadura. Giro Fuego va a hacer más daño porque tiene bonus del mismo daño que Hitran. Siendo que Hitran es tipo fuego y el ataque es tipo fuego. Y como ataque cargado va a tener Cabeza de Hierro, Llamarada, Roca Filada y Lanza Llamas. Lanza Llamas es un nuevo ataque que puede aprender Hitran. Y lo ha ayudado a posicionarse muy bien en el meta, siendo el quinto mejor atacante de fuego. Así que es una buena alternativa a estos otros Pokémon de fuego que son complicados de tener. Como Chandelure o Blaziken Legacy. Así que ya van haciéndose bien una buena imagen de lo que estamos buscando. Estamos buscando un 100% Shiny boosteado con Giro Fuego y Lanza Llamas. Eso sería como el sueño, ¿no? Y como ya les había explicado, tiene tres tipos con gran debilidad. El primero es que es dos veces débil al tipo tierra. Y esa es la debilidad que nosotros vamos a explotar para poder derrotar a este Pokémon fácilmente. Sin embargo, gracias al tipo fuego, también tiene debilidad al tipo agua. Y gracias al tipo metal, también tiene debilidad al tipo peleador. Así que tenemos varias opciones para tanquearlo o para bajarle mucho. Ahora, los mejores counters que tenemos, como les dije, vamos a abusar de ese doble debilidad de tipo tierra. Y como número uno, Excadrill con Bufetón Lodo y Taladradora. Pokémon rarísimo de obtener, entiendo que no lo tengas. Sin embargo, es el Pokémon que más daño le hace. En segundo lugar, Ravron con Disparo Lodo y Terremoto. Este Pokémon también es fantástico porque aparte de poder hacerle muchísimo daño por su doble ataque tipo tierra, también puede tanquear casi todo lo que nos puede soltar. Ahora tenemos a Garchomp con Disparo Lodo y Terremoto. Este es otro Pokémon muy raro, entiendo que no lo tengas tan bien. Pero este se está volviendo uno de los mejores Pokémon de todo el juego. Por su daño, qué tan tanque es, los ataques que aprende y sus tipos. Es un Pokémon fantástico de tener. El siguiente Pokémon es Golurk, con Bufetón Lodo y Tierra Viva. Una vez más, un tanque que le hace daño a lo loco. Y la única razón por la cual está en el nivel 4 por debajo de los otros dos, es porque Hitran aprende picadura. Como Golurk es tipo fantasma, este ataque es super efectivo contra él. Ahora pasemos a Pokémon más comunes. Primero Raypirior, Bufetón Lodo y Terremoto. Es básicamente una peor versión que Groudon en términos de estadísticas de daño y de cuánto puede tanquearlo. Pero en general es igual. Lo único complicado para obtener este Pokémon es la Sinostone. Y por último Swampert. Hace muy poco tuvimos el día de comunidad de Mudkip y el día de comunidad de aniversario donde volvió a aparecer. La única diferencia es que aquí en lugar de enfocarnos en el tipo agua, que es en lo que nos enfocamos en PvP y en otras incursiones, esta vez lo vamos a enfocar al tipo tierra, con disparo lodo y terremoto. Ahora como recomendación general, trata de acudir los miércoles a las 6 de la tarde a un área que tenga muchos gimnasios o muy concurrida de tu ciudad. Porque es cuando empieza la hora legendaria y casi todos los gimnasios van a tener incursiones de 5 estrellas y vas a poder maximizar tus chances de poder encontrar un Hit and Shiny. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros vamos al Parque Central, hacemos un recorrido o nos unimos a un recorrido dependiendo de la cantidad de gente que haya. Y así nos permitimos a nosotros mismos tener la mayor cantidad de incursiones en la menor cantidad de tiempo. La hora legendaria dura de 6 pm a 7 pm. Y si vives en Juárez, asiste al Parque Central y únete a uno de los recorridos. También sé que existen en el centro, en el Parque Borunda y en general por el área de la Paseo de la Victoria y la Gilotepec. Si te gustó esta guía, déjanos like, déjanos tus comentarios de qué otras cosas te gustaría saber de Pokémon GO. Cómo tirar excelentes, cómo atrapar más Shinies, qué hacer los días de comunidad. Aquí te dejo dos videos de ocasiones en las que hemos ido a hacer o la hora legendaria o días de la comunidad y han sido muy divertidos. Así que si te gustó este video, por favor, checa estos otros videos y suscríbete al canal. Y nos vemos en la próxima incursión, entrenadores.